No va a ser tan fácil, aunque me escribes como quieras Tras de ti, por tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillarme Mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete, y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me dirá que yo le llego No sé disimular, velo contigo y yo me entrego Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete, y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me dirá que yo le llego No sé disimular, velo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita, me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita Tiene lo que yo quiero, vale más que el dinero, yo me hago el mundo entero Si es por ti no hay pero, siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Creo que un poco, no me importan las demás ¿Qué es lo que yo no tengo? Sabade. ¡Sfluo! ES que me gustas tú na' más, no me gustas tú en Rojo ¡Dale! Si te pago con eu te desespero ¡Dale! Assistance, embre de los que te desespero ¡Pújo en lo que te quieres